Porcentajes Bueno Voy a jugar baloncesto un rato Vamos a ver Yo voy a jugar baloncesto Y tiro 5 tiros En un partido Y meto 2 canastas Vale Y luego va Pau Gasol Y tira 14 tiros Y mete 7 canastas ¿Quién tira mejor de los dos? Pues para saber quién tira mejor de los dos Y que hace un porcentaje ¿Qué es un porcentaje? Pues hace una regla de 3 Con un 100 en uno de los números Es decir Si yo meto 2 canastas De 5 tiros Si tirara 100 tiros ¿Cuántas canastas metería? Si meto Si Pau mete 7 canastas De 14 tiros Si tira 100 tiros Si tirara 100 tiros ¿Cuántas canastas metería? Esto me permite comparar Esto me permite comparar Lo que hacen dos personas Esto sería 2 por 100 partido 5 40 Y esto sería 7 por 100 partido 14 50 Entonces ¿Quién tira mejor de los dos? Pau Gasol ¿Por qué se pone el tanto porciento? Porque lo que realmente se hace Es multiplicado Dividir por 100 Y cuando dividían por 100 Se hartaron de escribir esto Y dijeron Mira voy a escribir Los dos circulitos así Y la raya de dividir Y ese es el símbolo Del tanto porciento Entonces Yo acierto el 40% De las veces Y Pau el 50% Tira mejor que yo ¿Vale? Ese es el concepto De tanto porciento Luego ¿Cómo se calcula El tanto porciento De un número? ¿Habéis copiado esto? Tiki, 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 tiki ¿Eh? ¿Puedo seguir o no? Sí Voy a tener que hacer Tres operaciones La primera Calcular El tanto porciento De una cantidad Por ejemplo ¿Cómo se calcula El 50% De 40? Por 50% De 40 Es 50 Por 40 Partido de 100 Que es 20 Que es 20 Esto Es el 50% Por eso te he dicho Que es partido 100 50 partido 100 50 partido 100 El símbolo de porcentaje Viene de partido 100 Creo que hay porcentaje Que más joven Hay que saberse de memoria 50% es un medio Un medio de 40 Es 20 ¿Vale? 50% de porcentaje de 100% 50 partido 100 Es 1 partido 2 Esto es la mitad ¿Vale? El siguiente El siguiente De los goces Por El 100% ¿No? Y luego Dani Pues aprovecha Para hacer libreta Y eso Para estudiar vocabulario Para estudiar gramática Que me pasa Que me están mirando No me gusta Que me mire Era las 10 Pero ya que está aquí No te voy a hacer Ya es que a las 10 y media A menos cuarto Me voy al dentita Pero voy a buscar Un momento A mi madre Para dar las llaves Del local Muy Venga Otra cosa El 25% De Eh No sé De cuánto De 80 25 por 80 Partido de 100 Tenéis dos opciones Coger la calculadora O hacerlo mentalmente ¿Qué haces? ¿Para qué tienes la mente? No, no Vas muy lenta Porque no practicas Claro Vas muy lenta No vas muy lenta Si no practicas Vas lenta ¿Vale? 25 entre 100 Es un cuarto O ciento Entre cuatro O veinte Hay porcentajes Que es que hay que saberse Un 25% Es un cuarto Entonces Entonces ¿Por qué yo voy más rápido? Yo tengo poderes ¿O qué? No Yo tenía profesores Que me obligaban O que no me dejaban Usar la calculadora Entonces Lo tenía muy fácil Si no usa la calculadora ¿Eh? O lo hacía O lo hacía Eso es un Un elemento Muy poderoso educativo Quita cosas Quita cosas Quita recursos Quita, quita, quita Y déjalo que Solo se las arregle Y tú verás Cómo lo hace Pero es que yo creo Que hay poca confianza En general En el sistema educativo En que los alumnos Solos pueden hacer algo Entonces le dan cosas Venga, toma la calculadora Te vayas a Entonces Claro Luego le quitamos la calculadora Y ya se sienten helpless Eso es una Yo ya lo expliqué Helpless Eso ya lo expliqué Lo que es Eso se llama ¿Cómo era? A ver si me acuerdo En psicología Eso se llama Indefensión aprendida Te dicen Te dan cosas Y luego te las quitan Para que te sientas indefensa Así eres más manejable ¿Vale? Yo que sé El 15% De 200 Esto es 15 por 200 Partido 100 Truco 200 entre 100 2 por 15 30 No calculator Los calculator Los calculator La 20 Tiene 300 mil millones En el uno El número de colaciones Que se pueden montar Entonces el número En el uno Es prácticamente Inconmensurable Y tú tienes un cerebro Úsalo 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 Vale Ahora Lo tenéis apuntado Que son 3 cuentas Que hay que hacer Una Segunda cuenta Calcular El porcentaje A partir De la parte Y el total Que es lo que he hecho yo antes Con lo de PowerSong Pero hay una forma Mucho más fácil El porcentaje Es Vamos a poner P de parte Y T de total Por 100 No digáis guerrería P, T Es parte y total ¿Vale? No pata Ni peta Ni Javier Existe ¿No? Vamos a jugar un juego Si pato Tu eres peto Tu eres pito Pito Tu eres poto Y tu eres A mi no me gusta Este juego Por eso es lo mismo Bueno Entonces Lo de PowerSong De antes Yo tiré Dos tiros Y metí Cinco Entonces el porcentaje De acierto es Dos entre cinco Por cien Doscientos entre cinco Un cuarenta por ciento A ver que se puede hacer Esto con reglas de tres Pero No lo vamos a hacer Esto con reglas de tres En esta clase hay Diez personas Y hay Dos chicas ¿Qué porcentaje de chicas hay? Dos entre diez Por cien Si queréis poner cien aquí Mejor Vamos que me da igual Cien Veinte por cien La parte entre Total por cien En una fiesta En una fiesta Una fiesta hay Doscientas personas Y Cuarenta Son chicas Variantes por cien De fiestas ¿Qué porcentaje De chicas hay? Un veinte por cien Una chica Siempre me sale Veinte Ahí va Una que ha probado Otra va No está aquí Se va a la playa Ahora ¿Eh? Otra Espera Espera No es manzana Me voy a Me voy a ir de fiesta En un garaje hay Osenta cosas Y quince son rojos ¿Qué porcentaje de cosas rojos hay? Dieciséis 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 Lo he hecho Para que veáis Que no siempre Tiene que ser exacto Si es decimal Pues decimal ¿Vale? Y el ejercicio inverso es Por ejemplo En una fiesta De doscientas personas Cuarenta son chicas El porcentaje de chicas Es veinte Entonces El problema inverso es Si en una fiesta De doscientas personas El veinte por ciento Son chicas ¿Cuántas chicas hay? Veinte por ciento De doscientos Veinte por doscientos Partido cien Cuarenta Vale Aquí lo hacen con regla de tres ¿Qué os parece? ¿Cómo la veis son clases? ¿La veis son reglas de tres? ¿No? ¿Cómo la veis así? ¿Así? Queda una cuenta nada más Que es el total Lo hago Llevamos dos fórmulas Llevamos La parte Que no la ha puesto Porcentaje Por el total Partido cien ¿Vale? Vale El porcentaje Es la parte Partido del total Por cien Y me queda una ¿Puedo borrar esto? Sí Tiqui 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 Y me queda el total Que es La parte Divido el porcentaje Por cien ¿Vale? La paga es ahora mismo La alarma Esa suena Aunque lo ponga en silencio Porque si no Que tontería es No te despiertas Tienes diccionario ahí Pero son muchas palabras Ah A ver Te la he estudiado antes No, no Son muchas palabras No 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 me pongas las cosas fáciles Ponme cosas que yo pueda hacer Para aprender No quiero las cosas fáciles ¿Te quieres que te lo haga yo? ¿Te lo hago yo? Toma el móvil Y te pone a jugar Y yo te lo hago ¿Seguro? Yo te lo puedo hacer No te preocupes Yo te lo hago Yo hago el examen por ti Respiro por ti Como por ti Todo por ti Te hago el examen también Tú no te preocupes Vamos a hacer con 10 ¿Eh? Bueno El problema es Voy a hacer el mismo problema De tres maneras distintas En una fiesta Hay 20 personas Y 8 son chicas Entonces Este problema Se puede plantear de tres maneras Que te piden el porcentaje ¿Qué porcentaje de chicas hay? Entonces el porcentaje es La parte 8% Entre el total Un 40% Te pueden preguntar ¿Cuántas chicas hay? En una fiesta hay 20 personas Y el 40% Son chicas Yo es que en las fiestas Con chicas Siempre me dedicaba A hacer problemas Entonces por eso No ligaba nunca Pero bueno ¿Cuántas chicas hay? Pues también es una excusa Para ligar Oye perdona Que estoy contando El número de chicas que hay Va a hacer el porcentaje De chicas que hay en la fiesta Eres una chica Solo va disfrazado Entonces ya Se establece una conversación La parte Es el porcentaje Por el total Partido de 5 Efectivamente Tiene que dar 8 ¿Vale? 8 chicas Me he dado cuenta Que tiene una pinta Un poco rara Pues a lo mejor Es un chico disfrazado No, ¿no? Entonces ya pues Seguro que te la liga Y luego El que queda Es calcular el total Para el total Te pueden plantear Una cosa así En una fiesta hay 8 chicas Que suponen El 20% Digo el 20% El 40% De las personas ¿Cuántas personas hay en total? El total Es el porcentaje Digo la parte 8 Por 100 Partido del porcentaje Y efectivamente Da 20 Pues ya está Esos son los porcentajes